El ministro fijó su posición, todas las conocemos, pero el presidente de la nación reclamó que se paguen en tiempo y en forma los salarios estatales cuidados. El ministro del interior ratificó que el ejecutivo está buscando la manera de pagar el aguinaldo. El ministerio de economía está arbitrando los medios para cumplimentar la instrucción presidencial. Por supuesto que para ello debe contarse con los medios necesarios. Hermán González, por su parte, defendió la promesa de Menem de pagar antes de Navidad. La decisión del presidente es la que vamos a procurar que se respete. De cualquier manera también entendemos que el ministerio de economía tendrá que tomar los recaudos necesarios para cumplir esa orden. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.